Bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy les voy a mostrar como hacer que un objeto dispare en Game Maker Studio Ahora, sé que ya había hecho un tutorial parecido a este un gran tiempo atrás Pero fue con la versión anterior de Game Maker y no expliqué muy bien las cosas Pero en este video, aunque será un poco básico, trataré de ser más explícito Y obviamente también es compatible con las versiones anteriores de Game Maker Muy bien, aquí como vemos, tengo este pequeño ejemplo donde este personaje puede disparar Dependiendo a qué dirección esté apuntando su sprite O sea, si está mirando hacia la izquierda, puede disparar hacia la izquierda Y eliminar a su enemigo, y si está en la derecha, también puede disparar hacia la derecha También, como vemos, aquí arriba me indica cuántas balas tengo Hice un tutorial con el que puedes aprender cómo hacer esto, pero también lo voy a mostrar en este tutorial Muy bien, vamos a empezar Aquí tengo varios sprites, tengo el personaje yendo hacia la izquierda Yendo hacia la derecha, esto fue un pequeño dibujo que hice rápido en Photoshop Para dar el ejemplo del juego Aquí tengo la bala y el paquete de balas O sea, lo que vamos a hacer para poder cargar municiones También hice un pequeño fondo, lo cual no es necesario para el tutorial Pero lo hice para que se vea un poco mejor Y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto Este objeto será nuestro jugador Le voy a poner objeto player Y a este le voy a agregar el evento create Le damos clic aquí, at event, y le damos a create Para poner el evento cuando se crea ese personaje Entonces aquí vamos a ir a la pestaña main1 Y voy a hacer este tutorial un poquito simple para los que no saben programar Pero luego voy a hacer un tutorial más avanzado en GML Para los que quieren aprender a programar o los que ya saben programar Muy bien, aquí vamos a arrastrar esta acción que se llama change sprite Desde la pestaña main1 Y vamos a seleccionar el sprite que queramos para nuestro personaje En este caso yo voy a poner el sprite yendo hacia la derecha Y voy a poner la subimagen número 5 Se me hace que mi sprite Y voy a poner una velocidad en 0 Aquí ¿Por qué voy a poner eso aquí? Ok, la subimagen es la imagen que tengo dentro del sprite en la animación Si voy a mi personaje de yendo hacia la derecha Veo que tengo muchas subimágenes aquí Entonces la número 5 es esta de aquí También puedo verlo desde aquí Esta es la 0 1, 2, 3, 4, 5 Es como mi personaje se ve quieto Se ve más derecho y no se ve como que está caminando La número 0 se ve que ya está caminando Pero eso va a depender de tu sprite Así que yo voy a poner la subimagen número 5 Pero tú puedes dejarlo en 0 O como te convenga a ti Y la velocidad con la que se va a repetir esta animación La voy a poner en 0 Porque no quiero que se repita la animación Quiero que se quede en la subimagen número 5 fijamente Entonces le damos a ok Ahora vamos a agregar los movimientos Y voy a hacer eso un poquito rápido Voy a agregar el evento De cuando presione la tecla de la izquierda Y aquí lo que voy a hacer es que Desde la pestaña main 1 Voy a agregar otra vez esto Para cambiar el sprite Y voy a poner que el personaje Cambie al sprite de la izquierda A la subimagen Tenemos que ponerla a negativo 1 Y te voy a explicar por qué de inmediato Y luego aquí la velocidad Ya que tengo muchas subimagenes La voy a poner más o menos en 2.5 Para que sea una animación un poco más rápida Si esa animación es muy rápida para tu sprite Puedes poner 0.5 O puedes poner 0.9, etc 1, 1.2, 1.3, etc Aquí voy a poner 2.5 Porque ya sé que este sprite Tiene muchas subimagenes Y sé que a esa velocidad Es que se va a ver bien Porque si lo pongo en 1 Se va a ver más o menos así Entonces quiero que se vea más o menos así A esta velocidad Muy bien Entonces aquí la subimagen La puse en negativo 1 Para que cuando presione la tecla de la izquierda No se quede fija en una sola subimagen Entonces si por ejemplo Pongo la subimagen 0 Y llevo ese objeto a mi cuarto Voy a crear un cuarto aquí Un nuevo nivel Le damos clic aquí en room Por si no vieron bien Create a room Y le voy a poner room level 1 Por ejemplo Y le voy a dar las dimensiones De 720 x 480 Obviamente puedes hacerlo tú Como quieras A la medida de tu juego Entonces voy aquí A la pestaña de objetos Y voy a seleccionar El objeto Del player El cual Aún no tiene Ninguna imagen De sprite La voy a agregar ahora Lo abro el objeto Y le doy aquí Sprite Y pongo el sprite De la derecha En este caso Muy bien Así lo tengo aquí Entonces Lo que voy a hacer Es que lo voy a priorizar Y como vemos Aquí Si presiono la tecla de la izquierda Y la dejo presionada El personaje se queda Con la subimagen Número 0 O sea Con la que tengo aquí Porque esta Cuando presiono la tecla Sigue enviando Repitiendo la misma acción Entonces cuando la suelto Sigue caminando Aquí veo que la animación Está un poco rápida Quizás la ponga Un poco más Más lenta La voy a poner a 1.5 Quizás Entonces aquí Voy a poner 1.5 Y la subimagen Si la pongo en Negativo 1 Lo que va a hacer Es que va a poner Va a empezar a hacer Una secuencia Y va a poner Cada subimagen Que esté En el sprite Por ejemplo Ahora lo tengo presionado Y bueno Y se queda así Aunque lo suelte Aquí vemos que La imagen no se para Y esto es porque No hemos indicado Que cuando deje de presionar La tecla Debería pararse Pero eso lo vamos a poner Más a continuación Por ahora Lo que voy a hacer Es que rápidamente Voy a agregar Los movimientos Para avanzar Con el tutorial Y aquí Vamos a agregar Esta acción En la pestaña Move Vamos a agregar Esta acción Que se llama Jump to position Esto va a saltar A una posición Entonces le voy a poner Una velocidad De negativo 4 Para que se vaya Hacia la izquierda Y le vamos a presionar Esta cajita de aquí Relativo Si presionamos La cajita relativo Eso lo que va a hacer Es que va a mover El personaje Relativamente En la posición En que esté 4 píxeles Negativamente Hacia la izquierda Desde donde esté Si no ponemos La casilla relativo Eso lo que va a hacer Es que va a cambiar El sprite A la posición Negativo 4 En la pantalla Por eso debemos Poner eso aquí Así que no se te olvide Y vamos a hacer lo mismo Con el evento De ir hacia la derecha Agregamos un evento Y le damos Right Aquí por Right Y vamos a agregar El sprite Yendo hacia la derecha Vamos a poner aquí La subimagen En negativo 1 Y la velocidad En 1.5 Para este Vi que está bien Pensé que 2.5 Iba a quedar mejor Pero bueno Entonces le damos aquí En Move La pestaña Move Y agregamos esta acción Otra vez Jump to position Y le ponemos 4 Relativamente Aquí ponemos La casilla relativo Noten Que esta vez No puse Negativo Porque no quiero Que se vaya a la izquierda Quiero que se vaya Hacia la derecha Entonces le damos Ok Ahora vamos a agregar Otro evento Y este va a ser El evento Key Release Esta de aquí Izquierda Que cuando deje de presionar La tecla de la izquierda Que quiero que pase Entonces Aquí lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a agregar Que si dejo De presionar La tecla de la izquierda Voy a la pestaña Main 1 Y agrego Este sprite Quiero que se ponga El sprite de la izquierda Porque estaba presionando Hacia la izquierda Y quiero que la velocidad Se ponga en 0 Y la subimagen En la número 5 En este caso Pero si tu sprite En la subimagen Número 0 Está derecho Está parado Entonces pone 0 Aquí Muy bien Entonces le damos Aquí Y aquí Mi personaje Lo que va a hacer Es que va a ponerse Bueno Parado Sin ninguna animación Luego agregamos Otro evento Y este es el Key Release Cuando suelte la tecla De la derecha Va a pasar lo mismo Voy a agregar el sprite Del personaje Yendo hacia la derecha Y esta vez Pongo la velocidad En 0 Cambiamos la subimagen A la subimagen deseada Muy bien Ahora Nuestro personaje Si le doy a priorizar Vemos que ya se mueve De izquierda a derecha Muy bien Y se mueve perfectamente Vamos otra vez Aquí al juego Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a agregar Otro objeto Vamos a darle a OK Aquí Y aquí también El nivel Voy a agregar Aquí en el room Voy a agregar El fondo Si le damos aquí A la pestaña De fondo Background Podemos seleccionar El fondo que tengamos Y más o menos ahí Está bien Para dar el ejemplo Rápidamente Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar Un nuevo objeto Y este va a ser El objeto De la bala Así que le damos A crear objeto Aquí arriba Create object También Podemos hacer clic derecho Arriba de las carpetas Del objeto Y podemos darle aquí Create object Muy bien A este le vamos a poner Objeto Bala Y le vamos a seleccionar El sprite de la bala Le damos a OK Porque no necesitamos Hacer más nada Con este objeto Este va a ser la bala Así que vamos a abrir Nuestro objeto Del jugador Y vamos a agregar Un evento Y en este caso Voy a poner la tecla Keypress space Aquí Que este es para Cuando presione La tecla de espacio Noten que no le puse Keyboard Sino keypress Esto Cuando ponemos La tecla de La tecla de keyboard Esta acción de aquí Este evento de aquí Lo que hace es que Continuamente Sigue ejecutando La acción Que pongamos Dentro de este evento Cuando ponemos Keypress Solamente va a ejecutar La acción Una sola vez Cuando se presione Cuando sea presionado Entonces le damos aquí Keypress Y le damos espacio En la tecla de espacio Quiero que mi personaje Dispare en espacio Pero obviamente Tú puedes ponerlo Donde te convenga a ti Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir a la pestaña Control Y vamos a agregar Esta acción de aquí Que se llama TestVariable Esto va a probar Una variable Entonces aquí Vamos a poner Es la variable SpriteIndex Esta es una función En GameMaker Que con la que puedes Cambiar O verificar Cuál es el sprite Que está Utilizando tu personaje En ese momento Entonces si El spriteIndex Es igual a Y aquí ponemos El valor Aquí en valor Valued Podemos poner Sprite Raya baja Soldado Right Por ejemplo Ahora ¿Por qué puse aquí Sprite Raya baja Soldado Right? Porque este es el nombre De mi personaje Yendo hacia la derecha Aquí este es el mismo nombre Podemos hasta copiar Este de aquí Lo damos a copiar Y lo podemos pegar aquí Para que no lo escribas mal Si lo escribes mal Te va a dar un error Entonces tienes que poner aquí Variable Esta acción Va a verificar Si la variable SpriteIndex O sea si el sprite Es igual a este de aquí Y aquí en operation Ponemos equal to Aquí hay varias Varias Opciones Y le vamos a dar Equal to Que si es igual Si el sprite Es igual al sprite Yendo hacia la derecha Y si es así Entonces aquí Vamos a arrastrar Estas acciones De aquí De start block Para abrir un bloque Y finalizar un bloque Iniciar y cerrar Y finalizar un bloque Y dentro de estos bloques Vamos a agregar La siguiente acción Vamos a la pestaña Main 1 Y aquí vamos a crear Un objeto en movimiento Aquí le damos a Create moving Arrastramos esta acción Y la ponemos dentro De estas flechas De bloques Y vamos a seleccionar El objeto Que queremos crear En este caso Vamos a crear La bala Y bueno Aquí en la posición X y Y Vamos a trabajar Un poco con eso Más tarde Pero aquí A donde está la velocidad Podemos poner A qué velocidad Va a moverse Este objeto Cuando se crea Y quiero que este objeto Se mueva Vamos a decir A una velocidad De más o menos 10 Si es muy rápido Puedes poner menos números Por ejemplo 4, 6 Etcétera Si es muy lento Entonces puedes poner 20, etcétera Tú puedes Trabajar con la velocidad En este caso Voy a poner 12 mejor Entre 12 o 10 Y aquí En la dirección Es la dirección En la que Este objeto Se va a mover Si queremos que este objeto Se mueva hacia la derecha Ponemos la dirección En 0 0 grado Si queremos que se mueva Hacia arriba Ponemos 90 grado Y izquierda 180 Y abajo 270 Es como nos enseñan En la escuela En grado Ponemos 0 Porque quiero que se mueva Hacia la derecha Si quieres tener una idea Más clara De lo que es esto De cómo funciona esto Vamos a abrir aquí Este programa Rápidamente Te voy a mostrar Este es un círculo Y vamos a decir Que tu personaje Que tu personaje Está aquí adentro En este círculo Este es el centro Del personaje Y aquí Lo que vamos a hacer Es que Si quieres ir Hacia la Hacia la derecha Esto es en grado Sería 0 0 grados Hacia arriba Sería 90 grados A la izquierda 180 Y hacia abajo 200 270 Y si quieres Por ejemplo Saber Otro grado Pues entonces Puedes buscar Una de estas De estas reglas Que son así Que son en grado Y mira Vemos aquí Que si quiero Disparar Hacia la derecha Entonces Es 0 grados Si quiero Disparar Hacia arriba Entonces 90 Si quiero Ir a la izquierda 180 Etcétera Y por ejemplo Aquí sería 45 grados Etcétera Entonces puedes Puedes ver Que dependiendo De la dirección En la que quieras Disparar Vas a poner Los grados Entonces Aquí Como vemos Si no lo has notado Esta acción Lo que va a hacer Es que va a verificar Si el sprite Es el de la derecha Y si es así Va a disparar Va a crear Va a crear un objeto Bala Y moviéndose A la velocidad De 2 En la dirección De 0 grados Aquí En la casilla Relative Tenemos que marcarla Que no se te olvide Para que pueda disparar En la posición Relativamente Donde está este objeto Que es el objeto Del jugador Ahora lo que vamos a hacer Es lo mismo Pero cuando el personaje Este Hacia la izquierda Cuando tenga el sprite Yendo hacia la izquierda Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a poner aquí Vamos a la pestaña control Y vamos a agregar Esto de aquí Que significa else Si no Si no es así Entonces verifica Otra acción Entonces vamos a poner aquí Test variable Y vamos a poner Sprite index Nuevamente Y ponemos SPR Soldado Left Porque este es El nombre del sprite De mi personaje Yendo hacia la izquierda Aquí vas a poner El nombre del sprite De tu personaje Que le tienes a tu sprite Yendo hacia la izquierda Entonces le ponemos aquí Equal to Si es igual a esto Entonces ponemos aquí Estos bloques Iniciamos Y finalizamos los bloques Y dentro Lo que pongamos dentro De estos bloques Es lo que va a ocurrir Si esta acción De aquí es cierta Si el sprite Está yendo hacia la izquierda Entonces Cuando presionamos La tecla de espacio Entonces lo que pongamos Dentro de este bloque Es lo que se va a ejecutar Muy bien De lo contrario No se va a ejecutar Nada Si ponemos algo Fuera de esos bloques Entonces se va a ejecutar Automáticamente Desde que presionemos La tecla de espacio Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Lo mismo Aquí vamos a crear Vamos a la pestaña Main 1 Main 1 Y arrastramos Esta opción Nuevamente Create and move in Seleccionamos la bala Y ponemos aquí La posición relativamente Y la velocidad Creo que le puse 12 Y como este Este es el sprite Yendo hacia la izquierda Buscamos nuestra referencia Y vemos que Yendo hacia la izquierda Es 180 grados Entonces ponemos 180 grados Y le damos a ok Ahora Si vamos a nuestro A nuestro nivel Si le damos a trivializar Vemos que Si disparo Puedo moverme A la derecha Y disparo Y puedo disparar Hacia la izquierda Pero el personaje Está disparando Desde la cabeza No desde la pistola Y bueno ¿A qué se debe esto Exactamente? Bueno Si cerramos aquí Vamos aquí A nuestro personaje Al sprite De nuestro personaje Vemos que El punto de anclaje De este sprite Está aquí arriba En la posición 0-0 Este es el Origin point En inglés Se le dice Entonces Como vemos Si muevo esto Esto alrededor Si le doy un clic aquí Y lo mantengo presionado Podemos ver esta pequeña cruz Y vemos que Aquí es la posición Donde está la pistola Voy a poner El sprite La subimagine número 5 Mi pistola está Más o menos aquí Apuntando aquí Entonces Si lo muevo Hasta esta posición Esto es lo que va a pasar El personaje va a disparar Desde ese punto Pero Cuando Vamos a decir Cuando me muevo a la derecha Esto es lo que pasa Pero cuando me muevo a la izquierda El personaje Cambia automáticamente El punto de anclaje Porque El punto de anclaje Del sprite De la derecha Está aquí arriba Cerca de la cabeza Y cuando muevo Hacia la izquierda Como moví el punto Ahora hasta aquí Esto es lo que pasa Entonces ¿Cómo podemos hacer esto Y sin alterar La posición Del sprite En el nivel? Muy bien Vamos a entrar A nuestro personaje De aquí Yendo hacia la izquierda Y vamos a notar Esta posición Que es donde la pistola Está apuntando En este caso Es El X3 Y la Y Es 79 Y vamos a dejar esto En 0, 0 Dependiendo Si quieres ponerlo En el centro Dependiendo Como tengas alineado Tu juego Entonces Por ahora Lo vamos a dejar En 0, 0 En este ejemplo Para mostrarte Y vamos a entrar Aquí al objeto Del jugador Y vamos a poner Cuando el dispare Hacia la izquierda Aquí Que es este de aquí Cuando cree el objeto Va a crear la bala En la posición 3 En la X Y la posición 79 pixeles Hacia abajo En la posición Y Obviamente También esto va a variar Un poco En la posición En la que esté la bala O sea En donde esté El punto de anclaje Entonces La bala se va a crear Desde este punto De aquí Desde la parte superior Izquierda de arriba Relativamente A donde pusimos Aquí Que fue La posición 3 pixeles Hacia la derecha Y 79 pixeles Hacia abajo Muy bien Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Lo mismo Obviamente Pero con el sprite De la derecha Aquí cuando el personaje Está yendo hacia la derecha Entonces vamos a buscar La subimagen número 5 Que cuando mi personaje Está parado Y más o menos En este rango Es donde la pistola está Y vemos que Sería más o menos Lo mismo Abajo O sea En la posición Y Es 79 Pero aquí es Alrededor de 46 Pixeles En la posición X Entonces ponemos esto En 0 otra vez Y vamos aquí Ponemos lo mismo Entonces voy a poner aquí 46 Y en la posición Y Voy a poner 79 Otra vez Entonces esto lo vamos a ver Obviamente Si tu personaje Si la bala Está saliendo En una posición Que no quieres Puedes ir cambiando esto A las posiciones que quieras Y no te olvides De poner la casilla Relativo Porque si no pones Esto aquí La casilla Relativo La bala va a salir En la posición 46 Y 79 Del nivel No alrededor Del personaje Entonces ponemos Esta casilla En relativo Y entonces Si por ejemplo Quieres ponerlo Más hacia arriba Por ejemplo Digamos que quiero Ponerlo 15 pixeles Más hacia arriba Entonces Le puedo poner Negativo 15 Para que sea Por arriba Del personaje O lo que sea Perdón Hacia la izquierda Del personaje Porque esta es La posición X Y si quieres Que sea Por arriba Del personaje En la posición Y Puedes poner Negativo Y eso Hace más Hacia arriba Y si quieres Más hacia la derecha Ponemos Números mayores Más hacia abajo Números mayores También aquí Entonces Bueno Espero que puedan entender Eso Entonces le damos Ok Y si le doy A priorizar Como estoy mirando Aquí hacia la Hacia la derecha Entonces Me dispara Exactamente Donde está La pistola Aquí vemos También dispara Cuando estoy caminando Ahora Aquí hay un problema Y es que El personaje Dispara Todas las balas Del mundo Y Y bueno Entonces Necesitamos Poner un límite Si queremos Poner un límite Si quieres Dejarlo así Obviamente Puedes dejarlo así Pero Aquí Si queremos Agregar Otra cosa También es que Quiero mencionar Si quieres agregar Otros Que tu personaje Dispare hacia arriba Puedes agregar Este mismo método Y puedes poner Else Aquí Y luego pones Que en la pestaña Control Que si el Sprite Index Y el Sprite Raya baja Index Es igual al Sprite De tu personaje Hacia arriba Le pones el nombre Del personaje Hacia arriba Puedes poner Esto aquí Y arrastras Estas acciones Y luego pones Main Aquí Main 1 Y pones El objeto De la bala Etcétera Relativamente A la velocidad Que quieras Y si quieres Ponerlo hacia arriba Pones la dirección Hacia arriba Y si quieres Hacia abajo 270 Y así va a disparar También hacia arriba Pero por ahora Solamente quiero De izquierda a derecha Porque es los únicos Sprite Que tengo aquí Muy bien Entonces Ahora Para crear Un límite De las balas Quiero que el personaje Solamente dispare Si tengo bala Y si no tengo Pues no quiero Que dispare Entonces vamos a darle Ok aquí a este personaje Y vamos a crear Dos objetos Uno va a ser El objeto Aquí le voy a poner Pack Que es el paquete De balas O lo que sea Y voy a poner El spray aquí Que tengo Del paquete de balas Que es este De aquí Para dar el ejemplo Y bueno Y vamos Le doy a ok A esto Y le vamos a dar A crear otro objeto Y este será El objeto control Y a este objeto Aquí le vamos a agregar El evento create Hacemos clic derecho aquí Le damos a add event Le damos create Y vamos a la pestaña control Y vamos a arrastrar Esta acción de aquí Que se llama Set variable Para crear una variable Y a esta variable Le voy a poner Global Punto Bala Y el valor Va a ser en cero Entonces aquí La razón por la que pongo Global Punto Es para que Y luego bala La palabra bala La variable es Para convertirla En una variable global La variable bala Será global Para que pueda ser Controlada desde Cualquier objeto En el nivel Entonces le damos A ok Entonces aquí Este objeto Lo vamos a marcar Esta casilla de aquí Que se llama persistent Que es para hacer Este objeto persistente Y así este objeto Cuando lo agregas En el nivel Siempre va a existir En cada nivel Y así si pasas De nivel Las balas Que hayas tomado Siempre la irá guardando Entonces le damos A ok Le damos aquí Persistente Y le damos a ok Y aquí en el objeto Del jugador En el player Vamos a agregar Otro evento Vamos a agregar El evento collision Y cuando este personaje Colisione Con el paquete De balas Con el paquete De tomar balas Entonces vamos A hacer lo siguiente Vamos a la pestaña Control Y vamos a agregar Aquí set variable Y vamos a poner A la variable Global Punto bala Punto bala O balas Puedes ponerlo Como quiera Aquí realmente No importa Aquí en la pestaña Control Cuando crea Las balas Puedes poner el nombre Que quieras Siempre y cuando No sea una variable O una función De game maker Puedes poner el nombre Que quieras Puedes poner municiones Etcétera Muy bien Aquí puse bala Pero bueno Entonces Dentro de este Aquí espero Que no se hayan confundido En la colisión Del jugador Con el paquete De balas Ponemos la variable Global bala Y en valor Vamos a poner Las balas Que queramos agregar A nuestro personaje En este caso Le voy a poner Que le agregue Diez balas Y le doy a esta casilla Aquí relativo Para que le agregue Diez balas Relativamente al valor Que tenía actualmente Es decir Que si tenía Tres balas Y le damos A esta casilla Y le ponemos Diez aquí Entonces va a tener Trece balas Porque lo va a sumar Si quitamos Esta casilla Lo que va a hacer Es que va a poner La bala en diez Aunque tengas Por ejemplo Si tienes Tres balas Entonces Y pones esto Y no pones la casilla Relativo Lo que va a hacer Es que va a cambiar El valor a diez Y ya no va a tener Trece sino diez Entonces por eso Ponemos relativo aquí Muy bien Ahora Aquí en la pesta En el evento Space Cuando presionamos La tecla de espacio Vamos a agregar Otra función Y es esta de aquí Test variable Para no confundirnos mucho Voy a agregar Esta acción aquí Y voy a poner Ok Esta acción de aquí Que es el comentario Aquí como lo vemos Comment Y podemos poner Esto es para Disparar a la derecha Ok Derecha Y aquí así podemos ver Para que sirve esto de aquí Y así lo podemos Guardando Este es para Disparar hacia la izquierda Disparar a la izquierda Y así te llevas un control Más de lo que está pasando Cuando entres aquí Y no sepas Qué es lo que está ocurriendo Puedes poner los comentarios Y guiarte Entonces aquí vamos a poner Desde la pestaña control Esta acción que se llama Test variable Nuevamente Para probar Una variable En este caso Va a ser la variable global Bala Que fue la variable que creamos Y vamos a poner Si la variable global Bala Es mayor que cero Aquí ponemos el valor en cero Y aquí en operation En operación Le damos a Grated than Si estás utilizando GameMaker 8 Entonces esta acción Se llama larger Que es más grande Larger than Cero Si es mayor que cero Entonces ¿Qué quiero que pase? Aquí vamos a arrastrar Esta acción Start block Y la vamos a poner aquí abajo Debajo de esta acción Que acabamos de agregar Y aquí al final De todas las acciones Entonces Todo lo que está aquí adentro Todo esto Solamente se va a ejecutar Si la variable de la bala Es mayor que cero O sea Si tienes bala Si no tienes bala Si es cero Entonces nada de esto Se va a ejecutar Pero si es así Entonces va a verificar Si el sprite está hacia la derecha Entonces dispara hacia la derecha Else Entonces de lo contrario Si no es el sprite de la derecha Va a verificar si es el de la izquierda Y luego va a disparar Hacia la izquierda Etcétera Entonces ponemos esto Así como lo vemos aquí Y cuando le damos a trivializar Vemos Que nos da un error como este Entonces No dispara Y me dice Y me muestra este error Si una variable No está creada En el nivel Y las llamas Desde un objeto Entonces Va a aparecer un error como este Entonces aquí me dice La variable global Bala No existe Ok Entonces lo que vamos a hacer es Agregar Vamos al nivel Y vamos a agregar aquí Desde la pestaña objeto Vamos a agregar El objeto control Y lo vamos a poner aquí arriba Ups Creé dos objetos Muy bien Entonces lo vamos a poner aquí Donde sea Pero este objeto Sería bueno Que sea el primer objeto Que se crea En el nivel Y como podemos hacer esto Podemos hacer clic aquí En esta función de aquí Instance ordering Que es para arreglar El orden de la instancia Y vamos aquí Al objeto control Y lo ponemos aquí Le damos aquí Arriba aquí Move instant to top Y lo va a poner Hacia arriba Así este es el primer objeto Que se crea En el nivel Y la variable bala Existe en este objeto Para que no vaya a dar Ningún error Muy bien Por último Vamos a agregar El paquete de balas aquí Y vamos a darle A trivializar Entonces Ahora Si intento disparar No pasa nada Pero si tomo las balas Ok Ahora puedo disparar Pero aquí vemos Que puedo disparar Una inmensa cantidad de balas Y es porque Esto Se queda existiendo En el nivel Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a nuestro objeto Del jugador Y cuando pongamos aquí Que colisiona Con el objeto Que da balas Que es el paquete O las municiones En vez de poner solamente Esta acción de aquí Que es agregar Diez balas Vamos a la pestaña Main 1 Y vamos a agregar Esta acción de aquí Que se llama Instant Destroy O Destroy Incense Que es para destruir Un objeto Y aquí A donde dice Apply to Que se lo va a aplicar aquí Si lo ponemos en self Va a destruir Nuestro propio objeto Eso no lo queremos Entonces le damos A other Que es al otro Con el que está colisionando Entonces va a destruir El paquete de balas Por otro lado No sabemos Cuántas balas tenemos Y lo que podemos hacer Para esto es Ir a nuestro objeto control O crear otro objeto Si queremos Y le damos a agregar Evento Le damos a agregar El evento Draw Muy bien Y aquí vamos a poner Un pequeño código Esta vez lo voy a hacer En códigos Para hacerlo un poquito rápido Y voy a poner Esta acción de aquí Vamos a la pestaña Control Y agregamos esta acción De aquí Que se llama Execute Code Y lo ponemos Y entonces Aquí escribimos El siguiente código Draw Raya baja Text Esto es para escribir Un texto En la pantalla Entonces aquí Podemos poner En qué posición Va a estar este objeto Quiero que esté 16 píxeles Hacia la derecha Y 8 píxeles Hacia abajo Y lo divido por coma Y como sabemos esto Es porque aquí abajo Me dice En qué posición Estoy Por ejemplo Si lo pongo aquí Es la posición X La posición X La posición Y Aquí abajo nos dice Qué es lo que tenemos Que ir poniendo Y aquí Un string Que es lo que queremos dibujar Y en este caso Voy a poner entre comillas Ponemos dos comillas No sé si está muy pequeño Esto lo voy a poner más grande Para que puedan ver mejor Y entre comillas Vamos a poner lo siguiente Voy a poner Balas Dos puntos aquí Y le voy a dar espacio Y luego En frente de esto Voy a poner más El signo de más Y voy a poner Este código Que se llama string Esto va a convertir Una variable En una En letra Entonces En un string Entonces aquí Entre paréntesis Ponemos La variable Que queremos convertir En letras En este caso Voy a poner La variable global Punto Bala Entonces lo pones Exactamente como lo tengo aquí Y le das a ok Ahora Podemos agregar Un tipo de fuente Y podemos agregar aquí Create a font O podemos hacer clic derecho aquí En font Y le damos create font Y creamos el nombre Y creamos el nombre que queramos Para este le voy a poner Font Raya baja Texto No importa Y aquí podemos poner El tamaño Que queramos En este caso Voy a poner El tipo de letra De Arial Black Y lo voy a poner En 16 Pixeles Más o menos Para que se vea Bien grande Le damos a ok Y aquí vamos a la pestaña Draw Dentro del evento Draw Y vamos a agregar Esta acción de aquí Que se llama set font Lo ponemos aquí arriba Y podemos poner Ok quiero este de aquí Que fue el que creamos Font texto Que es este de aquí Y le podemos poner Una alineación Como queramos En la izquierda Derecha En la izquierda Centro o derecha Pero en este caso Lo voy a poner en la izquierda Porque lo voy a tener aquí La parte superior izquierda De la pantalla Y aquí podemos también Establecer un color Set color Y podemos ponerle Un color blanco Verde El color que queramos Prácticamente En este caso Yo voy a poner Un color un poquito Gris Oscuro Y le voy a dar a ok Ahora Cuando entre a mi nivel Cuando le de a Privalizar al juego Vamos a ver lo que pasa Muy bien Me dice que tengo Cero balas Si intento disparar No pasa nada Si tomo estas balas Me dice que tengo 10 Ahora puedo disparar Las balas Ahora Como vemos Está pasando algo Que es que Vemos que las balas Nos reducen Y esto es porque No hemos decidido En ningún momento Que las balas Se eliminen Y para esto Vamos a ir al objeto Player otra vez Y me perdonan Si está siendo un poco Confuso Pero quiero que aprendan Que las cosas Solamente pasan Cuando tú las ordenas Y cómo desempeñarte Mejor con el Game Maker Cuando quieras agregar Acciones nuevas A donde ya Ya tenías Por ejemplo Si tienes tu juego Ya prácticamente avanzado Y necesitas agregar Nuevas funciones Necesitas saber Cómo hacerlo Ya con el juego hecho Y no empezar Desde cero Muy bien Entonces vamos a la tecla De espacio Y por otro lado También puede ser Que se me haya olvidado Poner que se quitaran Las balas Muy bien Entonces vamos aquí A la tecla de espacio Cuando presionamos La tecla de espacio Y aquí Vamos a agregar Una acción Cuando ponemos aquí Si la variable Es mayor que cero Y el sprite Está yendo hacia la izquierda Es el de la derecha Queremos que se crea Un objeto de la bala Pero también queremos Que descuente Una de las balas Que tenemos Por ejemplo Si tenemos 10 balas Y disparamos una Quiero que tenga 9 Entonces para esto Vamos a la pestaña control Y vamos aquí A set variable Y vamos a agregar Esto aquí Justamente debajo Después De que haya creado La bala Entonces ponemos La variable Que queremos Modificar Y en este caso Es la variable Global Bala Y le ponemos Negativo 1 Y le damos A relativo Recuerden Que si ponemos Si no ponemos La casilla relativo Esto lo que va a hacer Es que va a modificar Las balas Y la va a poner En negativo 1 Aunque tengas 10 Automáticamente Vas a tener 0 balas Entonces Por eso ponemos La casilla relativo Para que le descuente 1 A lo que ya tenía Entonces ponemos El signo De menos O la rayita En el medio Guión Y 1 Y le damos A ok Esto Tenemos que hacerlo También para Cuando el personaje Está mirando Hacia la izquierda Y lo ponemos Aquí Lo ponemos Debajo Después Que crea La bala Que descuente 1 Entonces ponemos Global Punto Bala Negativo 1 En el valor Y le damos A relativo Y le damos Ok Ahora si Por último Cuando vemos Nuestro juego Vemos que Si tomo Las balas Ahora dispara Y descuenta Las balas Aquí arriba Entonces puedo Disparar A cualquier Lado Ahora tengo 0 balas Y pues Obviamente No puedo Disparar más A menos que Tenga otro Paquete de balas También Te recuerdo Que si quieres Este objeto De control De balas Siempre va a ir Pasando de nivel En nivel Y si dibujas Algo Dentro de este Objeto Es probable Que cuando Pases De nivel Por ejemplo Aunque estés En el menú Este objeto Siga dibujando Balas En la parte Superior Es por eso Que deberías Te recomiendo Que dibujes Las balas Este evento Lo puedes hacer En otro objeto Que solamente Esté dentro De los niveles Muy bien Ahora yo sé Lo que estás Pensando En ningún momento Me enseñó Cómo hacer Un ejemplo Como ese Que tengo aquí En donde Las imágenes Tienen Bastante calidad Y bueno Y presentas Esos efectos Especiales Muy bien Estos efectos Especiales Lo puedes agregar Utilizando mi nueva Extensión Particle Effects Está disponible En mi página Web DobleDeEntertainment.com El link Que estará En la descripción De este video Y bueno Con una donación Puedes obtener Esta 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 maravillosa Extensión Que te permite Hacer efectos Especiales Estos son Algunos de los efectos Pero hay más Que es la sangre Y entre otras Cosas más Y efectos Personalizados Esto te puede ayudar A crear Efectos maravillosos En tu juego Y te recomiendo Que la Que le eches Un vistazo Aquí puse Gratis Con una donación Obviamente Porque no quería Poner un precio Y prefiero Que tú Pagues Lo que quieras Pagar Por la extensión Que tú Que tú Des lo que quieras Te las recomiendo Si quieres Que tu juego Se vea Mucho mejor Muy bien Espero que este tutorial Te haya servido De ayuda Mi nombre es Adarly Céspedes No te olvides De suscribirte Si te gustó El tutorial Para seguir Haciendo más Videos como esto Ah Y otra cosa más Si quieres Que cuando dispares La bala Pueda destruir Un enemigo Es bien fácil Simplemente Puedes poner En la colisión Del enemigo Lo siguiente Podemos crear Un objeto Que sea el enemigo Y ponemos En la colisión Agregamos colisión Al evento de colisión Con la bala En tu enemigo Y luego ponemos En la pestaña Menú 1 Ponemos esta acción Que es Destruir Other Para que destruya La bala Y Destroy Self Para que destruya Al enemigo también Tengo más tutoriales Como esto Así que puedes entrar A mi canal de YouTube Adarly WD Y también en Daily Motion Los links están En la descripción De este video Chao